Regresó a la actividad Tigrillos Dorados MRCI con un encuentro de poder a poder, ya que el sábado por la tarde recibieron al centro de formación Cuauhtémoc Blanco, equipo que quedara segundo del grupo 3 después de la primera vuelta de esta tercera división profesional del fútbol mexicano. En punto de las 3 de la tarde se escuchó el silbatazo inicial en la cancha alfombra verde de San Ferón y Motlacocha Guaya. El partido comenzó con ataques en las dos áreas y los visitantes estuvieron a nada de conseguir el primer tanto del encuentro, pero como ha sido toda la temporada, el arquero Rafael Amador estuvo atento para tapar el disparo. Al minuto 17, Tigrillos puso el primero en la frente del Sefor Cuauhtémoc Blanco, después de una buena jugada que culminó con disparo bien colocado del jovencito Sebastián Castro, quien no dudó ningún instante en venir con el tiro, que no pudo alcanzar el arquero, que con todo y la gran estirada, tuvo que ir a recoger el balón incrustado en su portería. Con el 1 por 0 transcurrieron los primeros 45 minutos, con unos tigrillos buscando la portería rival y sobre todo jugando por las dos bandas, mientras que los visitantes trataban de salir con balonazos largos que eran bien cubiertos por la defensa felina o simplemente no encontraban a nadie. Ya para la segunda mitad del duelo, las dos escuadras salieron buscando la victoria y es que el Sefor Cuauhtémoc Blanco buscó el empate desde los primeros segundos de la parte complementaria. Pero poco a poco los locales se sacudieron la presión y al minuto 66, Mario Cruz aprovechó una mala salida del arquero que dejó a merced del balón que el número 10 de tigrillos solo tuvo que empujar para poner el 2 por 0 que le daba más tranquilidad a los locales. En los últimos 20 minutos, los dos arqueros tuvieron buenas intervenciones y hasta el 79 de tiempo corrido, Oscar Barrera puso el del descuento. Al final no le alcanzó al centro de formación Cuauhtémoc Blanco, que se fue con todo en búsqueda del empate, pero solo vio cómo festejaban el triunfo los tigrillos que con esto se mantienen en los primeros puestos y recortan distancias con los primeros 5 lugares. Los dirigidos por Agustín Bandiera llegan a 31 unidades y se mantienen en la sexta posición y desde hoy se alistan para viajar a Tlaxcala el próximo sábado, donde enfrentarán al Deportivo Star Club, duelo correspondiente de la jornada 19 de la 3ª División Profesional del Fútbol Mexicano. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.